Cuando realizamos archivos en Excel para que otras personas completen o para que nosotros mismos debamos rellenar en un futuro, necesitamos minimizar el margen de error. La respuesta a este problema es la validación de datos en Excel. Se puede realizar validaciones de datos con horas. En el caso de querer validar horas, la mecánica es idéntica a la utilizada en datos numéricos, enteros y decimales. La diferencia estriba sólo en el tipo de datos que estamos validando. Esta opción permitirá el ingreso solamente de datos en formato hora. Podemos realizar validaciones que permitan horas entre un rango, mayor o mayor o igual a una fecha, o menor que o menor o igual que otra fecha, entre otras variables más. Y para realizar este tipo de validación, el primer paso es seleccionar la celda o el rango de celda que deseamos aplicar la validación de datos. En nuestro caso, seleccionaremos el rango desde D3 hasta D16, porque deseamos restringir el ingreso de la hora de entrada de los empleados en las celdas del registro de hora de ingreso, donde sólo debe aceptar horas desde 8.45 a 9 de la mañana. Después de seleccionar el rango al cual vamos a aplicar las reglas de validación, nos dirigimos a la ficha datos. En el grupo validación de datos, hacer clic al comando validación de datos. Se abre el cuadro de diálogo de validación de datos. En la pestaña configuración, en el criterio de validación de la lista permitir, seleccionamos hora. La validación de la hora dependerá de la selección que hagamos en la lista desplegable de datos. En este caso, deseamos restringir el registro de la hora de entrada de los empleados de 8 y media a 9. Entonces, escogemos entre. Luego, clic a la casilla hora inicial e ingresamos como hora fin 9 de la mañana. Recordemos que también podemos utilizar referencias de celdas cuyos datos funcionarán como valores límites de la validación. Después nos dirigimos a la pestaña mensaje de entrada para configurar un mensaje de pop-up o de entrada que aparecerá a los usuarios. En el apartado título podemos escribir lo que queremos que salga. En nuestro caso, vamos a colocar como título para el mensaje de entrada e introducir hora. En el cuerpo del mensaje de entrada, podemos ingresar o escribir hora de entrada. Podemos también configurar el mensaje de error y para modificarlo nos dirigimos a la siguiente pestaña, mensaje de error, para configurar el mensaje que va a ayudar al usuario que está trabajando con la hoja de cálculo. Por lo tanto, debemos configurar el mensaje para que ofrezca información que lleve al usuario a no cometer más errores. En el apartado estilo, seleccionamos la forma de comunicar la información de error y como sabemos, podemos elegir entre tres, alto, advertencia e información. Y en este caso, seleccionaremos la primera alto. En el apartado título, introducimos la información que deseamos que aparezca en la barra de título del mensaje de error. Colocaremos hora incorrecta y como mensaje de error, introducimos la información que ayudará al usuario a solucionar el problema que tiene a la hora de introducir los datos. Por ejemplo, ingrese hora de entrada entre las ocho y media y nueve. Finalmente, clic al botón aceptar para aplicar las configuraciones de validación. Podremos apreciar que ahora aparece el mensaje de entrada en este cuadro amarillo y si hacemos clic a cualquier celda e ingresamos una hora fuera del rango establecido, por ejemplo, 10 de la mañana, nos va a aparecer el mensaje de error que hemos configurado. Tenemos que ingresar un horario que esté dentro del rango establecido para poder completar y registrar la información. Y de esta forma, nosotros podemos validar celdas o rangos de celdas utilizando el tipo de validación de hora. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.